Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro programa de cultura de la mano de Juanjo González con Andújar que llevan siempre a la cultura por bandera y en esta ocasión nos presentan Gritos de Mujer el primer festival internacional de poesía y arte que se lleva a cabo aquí en Andújar que es el sexto que se hace a nivel internacional. Hola Juanjo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. Encantado de estar aquí en la casa como es habitual y contigo que nos ayuda a presentar estos programas culturales con mucha simpatía. Pues hablamos de Gritos de Mujer que es un festival que se hace por primera vez aquí en Andújar pero en realidad se hace en más de 100 ciudades. Hablanos un poco de... Mira, el proyecto de Gritos de Mujer es un proyecto, como bien dice, internacional. El inicio de este proyecto es a través de Poetas Internacional, Mujeres Poetas Internacional y la creadora fundadora del proyecto es Jael Uribe, que reside en República Dominicana que es la que hace ya este sexto año pone en marcha este proyecto. En este proyecto se han ido sumando ciudades y países a lo largo del tiempo y concretamente este año tengo que decirte que hay 32 países con unas 120 ciudades aproximadamente que se han suscrito al programa. Nosotros como colectivo cultural, como bien sabes, que no solo los actos que promovemos sino que además somos invitados a muchos otros, el año pasado tuvimos la suerte de participar en Gritos de Mujer de Jaén y en Córdoba. Entonces fue aquí a través de esta participación donde conocimos el proyecto. Nos pareció una idea maravillosa. Tengo que decirte, tengo que decir que el proyecto detrás, el mensaje que tenemos es contra el maltrato, por la desigualdad de la mujer, luchar contra la violencia de género. Este es el objetivo. Y entonces nos pareció la idea maravillosa y no ya solo esto, sino que además asociado a cualquier manifestación artística y cultural. Por lo tanto, nos movimos en este sentido a través de contactos, pues vimos la forma de poder conseguir las autorizaciones pertinentes para que se nos nombrara como coordinadores y prácticamente íbamos trabajando en ello un año, porque ya estamos aquí en marzo. Y se nos aprobó y se nos nombró como coordinadores para Anduja. Por lo tanto, este 2016 será Anduzar, el coordinador para Anduja del proyecto, por primera vez Grito de Mujer en Anduja. Es un festival que una de las características que tenía era que se realizara en marzo, dan vía libre en la organización, pero tiene que ser en marzo, ¿no? Exacto, sí. Bueno, realmente no es que tengan grandes condiciones a cumplir, hay unas mínimas que cumplir, y entre ellas está el hecho de que se celebre dentro del mes de marzo. ¿Por qué? Bueno, porque el programa está así establecido y, de hecho, en todas esas ciudades que he dicho y en todos esos países se celebran en la misma época, en el mes de marzo. Por lo tanto, desde el día 1 al 31 de marzo estarán produciendo ese evento relacionado con Grito de Mujer, tanto poético como artístico. Nosotros nos gusta llamarle artístico-cultural. ¿Por qué? Porque vamos a poner de manifiesto todas las actividades culturales posibles y artísticas. Así tengo que decirte que habrá música, que habrá cante, danza, poesía, literatura, fotografía. Es decir, vamos a algunas visitas a museos, rutas históricas de estas que hacemos, con visitas a museos, como digo, y por lo tanto vamos a sumar todas las áreas culturales posibles. Y tengo que decir en este punto que cuando ya teníamos autorizado el proyecto, lo informamos al área de cultura del ayuntamiento y a otras áreas que colaboran. Fue muy bien recibido. Tengo que decir que colaborará ampliamente el ayuntamiento en la promoción del acto y, por lo tanto, que no será un acto en sí, sino que serán cuatro jornadas, que ahora cuando hablemos del detalle lo veremos claramente, será durante cuatro jornadas, cuatro días en los que estaremos celebrando actos. Y, bueno, pues eso como una especie de, yo la llamo, explosión cultural. Del 10 al 13, Andújar será cultura, 100%, con jornadas en algunos días bastante ajetreadas y todo por bandera en la defensa de la mujer, la lucha contra la violencia hacia la mujer, la igualdad. Si te parece, pasamos a lanzarnos a la programación, porque es una programación muy, muy completa. Yo veo algunos días que son un sin parar. Sí, un poco de locura. Bueno, realmente, dentro de lo que es la propia organización, cada coordinador, cada lugar tiene libertad para organizarse como considere mejor. A nosotros nos pareció muy oportuno e interesante montar un programa en el cual tuvieran cabida el mayor número posible de actos y de personas y grupos que van a colaborar y que son bastantes. Entonces, en este sentido, como bien has dicho, del 10 al 13, el día a día es jueves, inauguramos la jornada y terminarán el domingo 13 a mediodía, cerraremos. Tanto para la apertura como para el cierre, tenemos dos actos muy simbólicos por los espacios y por la forma en que se van a desarrollar. Concretamente, en la apertura del jueves, a las 12 de la mañana, se hará un acto muy simbólico, porque vamos a estar en el salón de pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Andújar y aquí se sendarán 23 mujeres, donde se van a emitir unos mensajes, unos textos, unos gritos de mujer contra esta lacra social que es el maltrato y la violencia de género, como ya hemos dicho antes. Por lo tanto, esperamos que ese acto sea muy bonito, esperamos también estar arropados de los medios de comunicación para darle la máxima difusión a ese grito, ese basta ya, que ya está bien con todo este problema que tenemos. Y bueno, si cada uno, desde donde estamos, desde donde podemos, podemos ayudar y podemos colaborar, pues mira, tanto mejor. Tengo que decirte que para ese acto, prácticamente está cerrado ya, van a colaborar, pues, de prácticamente de toda la sociedad, de diferentes ámbitos. Habrá algunos representantes, desde profesoras, alumnas, médicos, enfermeras, las fuerzas del orden y seguridad, estará la Policía Nacional, Guaya Civil y Policía Municipal, siempre mujeres, en las que, como digo, van a representar a la sociedad en todo su ámbito. Habrá una persona invidente, una persona discapacitada, en fin, alguno que en este momento se me escape, pero que amas de casa, comerciantes, todos los sectores más amplios de la sociedad y, por supuesto, miembros de Anduzar que estarán allí presentes representando a la cultura. ¿Cómo es la respuesta, un poquito, como al estar al frente de Anduzar, entidad colaboradora en la organización y organizadora, mejor dicho, la respuesta de las personas a las que solicitáis la colaboración? Porque entiendo que es algo altruista, sin ánimo de lucro. Sí, todo el programa es altruista y tengo que decirte que estamos muy contentos, particularmente muy contentos, porque la respuesta es total. O sea, precisamente, si alguien, no se niega a nadie, si acaso es que no pueda, por algún hecho que le impida el poder estar este día aquí, ¿no? Pero tengo que decir que prácticamente a cualquier colectivo que le propone la idea o que le explica por qué se quiere hacer esto, vamos, no ha habido nada más que colaboración. Y esto tengo que felicitar a todas las entes, organismos y colectivos a los que me he dirigido, porque lo han atendido muy bien y han facilitado que pueda conseguirse ese acto de apertura, como digo, ¿no? Luego ya el mismo día, jueves, día 12, tendremos ya por la tarde que va a haber unas proyecciones y el pase de unos cortos reivindicativos sobre el problema que ya hemos definido, maltrato y violencia de género. El mismo jueves, por la tarde, tendremos también una actuación de la orquesta de saxofones del CEM, del Conservatorio Elemental de Música de Andújar, dirigida por Ray Jiménez. Todo esto se hará en el Palacio de los Niños de Don Gómez. Y en cualquiera de las actividades que voy detallando y de las que queda por decir, en todas habrá lecturas, habrá textos, habrá poemas como bandera, ya lo hemos dicho, un grito de mujer, que en este caso y para este programa de este año está subtitulado Flores del Desierto. Una cosita, explícanos que se sustitula cada año de una forma distinta. Sí, cada año la promotora Yael Uribe, dentro de lo que es Mujeres Poetas Internacional, ponen un título, un subtítulo, queda siempre como primer marco, un grito de mujer, y en este año han decidido ponerle Flores del Desierto. Si te parece, seguimos y nos pasamos al viernes, día 11, que sí que es de verdad una explosión cultural, como hemos dicho antes. En este caso tenemos por la mañana un acto que será con personas con discapacidad, que ya llevamos tiempo colaborando con ellas, concretamente con el Centro para la Discapacidad Virgen de la Cabeza, de aquí de Andújar, en donde compartimos talleres con ellos, talleres culturales, hacemos algunas cositas de teatro, hacen lecturas, visionamos cine, después lo comentamos, bueno, aparte de que son encantadores y maravillosos, son unos grandes artistas, y tendremos un acto por la mañana con ellos. Luego a las cuatro de la tarde tenemos una conferencia, este es un acto un poco, entre comillas, más técnico, porque se hará una conferencia en el Salón de Actos del Hospital Alto Guadalquivir, aquí vendrá a colaborar un inspector de la Policía Nacional adscrito a la Unidad de Violencia de Género, donde por desgracia tienen mucha experiencia en el problema, y ayudará a informar y a explicar los diferentes protocolos en que pueden ayudar, la prevención, muy importante, cuando se detecta el problema de intentar prevenir, antes que el resultado sea fatal. También pedimos colaboración al propio hospital, y habrá una colaboradora asociada a este problema del maltrato, porque ellos también son los que por desgracia reciben, no sé si a diario ojalá que no, pero reciben con cierta frecuencia este problema. Esto será el viernes por la tarde en el Salón de Actos del Hospital Alto Guadalquivir. También decir que la dirección del hospital nos ha atendido a la primera llamada, y facilitándolo todo para que se pueda desarrollar. ¿Es de entrada libre? ¿Puede acudir todo? Todos los actos son de entrada libre, no hay que hacer ningún trámite para asistir, al contrario, invitamos a toda la ciudadanía, a la comarca, a todo el público en general que asista a los actos, que los viva, que participe, que colabore, que ayude, que sea un grito común y que no sea solamente de las personas que les gusta, digamos que viven un poco más la cultura, sino que sea el problema transversal que está en la sociedad. Es un problema que no tiene edades, que no tiene sectores, que no tiene escalas económicas. Es un problema que está en la sociedad, desde joven a la mediana edad, a los adultos, ya de incluso tercera edad. Por desgracia estamos viendo que está habiendo incidentes, está habiendo víctimas de edades avanzadas, ¿no? Y también está evidentemente en la juventud, ¿no? En la juventud. Por lo tanto, todos los actos abiertos, libres, esperando y deseando que se pueda compartir con mucha gente. Seguro que sí. Continuamos porque este día es... Sí, este día pues terminaremos la conferencia, nos iremos rápidamente de nuevo a, en este caso, al conservatorio, porque aquí nos va a ofrecer Ray Jiménez un recital de saxo. Él tiene preparadas muchas piezas y muchas de ellas asociadas al mundo del jazz. Como sabéis, nosotros, aparte de que apoyamos y desarrollamos todas las áreas culturales, pues también tenemos un programa de jazz. Yo soy un amante del género y aquí Ray nos ofrecerá varias piezas de jazz y las presentaremos y lo haremos bonito. Además de que se harán, como he dicho al principio, lectura y poema en todos los actos que hagamos. Esto será en el conservatorio a las 7 el sábado, perdón, el viernes. ¿Serán protagonistas siempre mujeres de esas lecturas? No necesariamente, porque vendrán también a acompañarnos poetas, amigos de otros lugares. Tengo que decirte que tengo confirmadas visitas de Murcia, Almería, Sevilla, Córdoba, Jaén, prácticamente a toda la provincia. Es decir, yo diría que prácticamente toda la comunidad estará aquí andaluza representada de alguna manera y en este caso no será exclusivamente mujeres. De hecho, cabe resaltar también que los hombres tenemos que estar ahí y levantar nuestra voz. En definitiva, este problema está claro que la víctima aquí es la mujer y el hombre, digamos, el que no está sabiendo entender su puesto en la sociedad, ¿no? Y por lo tanto, está bien que nosotros también nos manifestemos y levantemos la voz y digamos que ya está bien. El viernes a las 9, acaba la jornada, bueno, acaba el principio del fin del viernes, que es largo. Bueno, el viernes hemos programado un acto a la noche, a partir de las 9, un poco más extenso en el tiempo y también en cuanto a los participantes. Y en este caso nos vamos al auditorio de la SAFA, donde tengo que decir también que el director, el don Contestino, nos atiende maravillosamente bien cuando vamos y nos lo pone todo a nuestra disposición y es justo decir y reconocer nuestro agradecimiento a la colaboración, en este caso, de la SAFA, no solo en el espacio, que en este caso nos cederá el auditorio para desarrollar este acto, sino que también vendrá una profesora y una alumna del centro en el acto de apertura para sumar entre todos en ese día tan simbólico. Por la noche, en este acto, en este recital que le hemos puesto en el programa Grito de Mujer Anduzar, para identificarlo con nuestro nombre de colectivo, pues va a ser un recital concierto en donde, insisto, también habrá poemas y mensajes intercalados con las participaciones de los grupos, en este caso de los artistas. Aquí tenemos, en primer lugar, se celebrará una danza oriental por el grupo de Embero, Verónica Olili, que está preparando, tiene una escuela de danza y está preparando a unas chicas jóvenes y están haciendo unas cosas muy bonitas y tendrán una participación inicial en la apertura del concierto. Posteriormente recibimos unos cantautores, que son Sangre de Mayo, son estos chicos que he dicho antes que vendrán de Murcia, a participar con nosotros. Bueno, tengo que decir que a todos ellos les he pedido que, por favor, dentro de su repertorio, pues que busquen aquellos temas, aquellas canciones que están más asociadas al proyecto, al objetivo. A la mujer, realzar a la mujer y, bueno, pues pedir una vez más que desde la canción, que desde el poema, que desde el grito, que desde el mensaje, pues a ver si nos concienciamos todos y ayudamos en que esto frene. Y bueno, llegado a este punto, pues tendremos después a Adrián Bachiller, Mundo Flamenco, que con la pedazo de voz que tiene lo tenemos ahí en silencio. De tenerlo aquí con nosotros. Adrián, hola. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Participas en un acto de bastante envergadura y con un mensaje que llega. ¿Cómo surge la colaboración? Cuéntanos. Pues conociendo a Juanjo, que muchas gracias por contar con nosotros para este festival. A vosotros. Festival internacional y también con el lema y el tema, ¿a dónde lo lleva? El grito de la mujer, porque día a día estamos viendo que las mujeres están sufriendo bastante en ese ámbito. Y con la que me contó el tema, pues sin duda había que colaborar con ello, porque, y con la que me dijo el tema le dije que sí, que contara con nosotros y nosotros pondremos nuestro granito de arena en ese festival y pasaremos una noche muy especial. Vamos, ya que lo tenemos aquí, a darle la oportunidad un poquito de conocerlo. Sí. De conocer que... Sí, mira, mi primer o nuestro primer contacto fue la reciente segunda gala por el Día de Andalucía, que se celebró en el teatro principal, estaban dentro del programa. En esta ocasión Antonio Jesús Pareja, que es el que lo organizó, me invitó a presentarlo, estuve presentándolo, y ellos estaban dentro del programa. Y bueno, primero que ya el primer contacto que tuvimos personal fue súper agradable, me encantó y prácticamente desde que cruzamos las primeras palabras le dije, tú tienes que estar con nosotros en grito de mujer. Y ahí está. Y luego pues ya ellos participaron en esa gala, pero bueno, que presente a su grupo, su grupo Mundo Flamenco. Sí. Cuéntanos, Adrián, tu grupo Mundo Flamenco. Llevas poquito tiempo, ¿no? Sí, llegó desde verano, ya estamos en marzo, y nada, y estamos ahí metidos en la música, poco a poco vamos yendo, poco a poco ahí tirando para arriba, y esto era un festival que había que hacerlo, hay que colaborar con estas cosas y nada. Ellos tienen un estilo, están intentando hacerse su estilo propio. Claro, ya lo tenemos. Que lo explique él mejor, ¿no? De hecho, creo que después nos van a entregar un tema precioso con sus compañeros, Samuel Flores y... Sí, y Jonathan Flores. Jonathan Flores y Samuel... Y Samuel Cortés. Y Samuel Cortés, que son los que forman el grupo, completan el grupo junto con Adrián Bachiller. Y, bueno, pues, están asociados como su nombre bien indica, Mundo Flamenco. Tienen algunos referentes, Niña Pastori. Sí, nuestro estilo es el postflamenco, claro que se lleva más día a día, vamos a ver la novedad. Y, claro, y lo estamos enfocando en los que son los artistas más, los más novedosos. Y ahora después recitaremos el tema de Manuel Carrasco, ya, ¿no? ¿En estos meses? ¿Qué habéis hecho? ¿En qué habéis trabajado? Bueno, en estos meses hemos estado haciendo conciertos por lo que es la provincia de Jaén, en muchos sitios, en Córdoba, también hemos estado en Bruselas, hace poco. ¿En Bruselas? El día, estuvimos allí, el par día de los enamorados, en Bruselas, actuando allí. Ajá, qué curioso. Vamos, fue una experiencia inolvidable. Y vamos, que vamos a estar allí muy pronto. Y ahora estamos, vamos, que hay muchas cosas para actuar afuera, de Andalucía, por todos lados, y estamos aquí empezando la gira. Para nosotros... Exportando flamenco, está muy bien, ¿eh? Sí, sí, exportando flamenco, nuestra tierra, nuestro Andújar y su arte. Quiero marcar en este punto que para Andújar es una satisfacción total apoyar y promocionar a la gente joven, como ellos, que llevan poco tiempo y que están empezando, pero bueno, dentro del poco tiempo que llevan, ya veremos después, cuando hagan el tema que tienen previsto, pues que ya tiene, que ya se les va anotando, claro, que ellos ya tienen tablas, ¿no? Y ya por las redes sociales la gente apoya mucho y tenemos muchos seguidores ya y ya ellos lo verán por aquí por la tele y todas las redes sociales las tenemos ahí. Entonces nosotros en el proyecto que estamos presentando, Decreto de Mujer, además de ello habrá otros participantes también, jóvenes, porque insisto, nos encanta, de hecho, en el objetivo de nuestra asociación está bien puesto, está claro, o sea que apoyo y promoción a artistas jóvenes que dentro de nuestras humildes posibilidades podamos darle su visibilidad, darle espacio y darle sitio, ¿no? Bueno, ellos tendrán su participación en la noche del viernes y si te parece seguimos con el programa y al final a Adrián que se despida. Bueno, y como cierre de este concierto que haremos el viernes tenemos Y la palabra se hizo música. Esto es un grupo de tres personas, son dos de Úbeda y uno de Baeza, José Manuel, José Pedro y Tere, que prácticamente tengo que decirte que surgieron casi derivados de nuestros recitales poéticos. Aquí era José Manuel el primero que en lugar de recitar venía y cantaba poemas, le ponía música a las letras, y la palabra se hizo música. Luego se le unió José Pedro, que tiene bastante experiencia, ha estado cantando con artistas de primer nivel y es de Baeza y está en su pueblo, y luego se sumó Tere, que tiene una voz que no lo perdáis, o sea, os invito a que no lo perdáis, tiene una voz maravillosa. Y han formado un grupo, son tres miembros, y cantan como los ángeles, o sea, a nosotros nos encanta, nos encanta que estén con nosotros, nos encanta que tiren para adelante y dentro de, como he dicho antes, las posibilidades que nosotros tengamos, siempre que hacemos algo y ellos pueden, los invitamos. También como Adrián Bachiller, Mundo Flamenco, que han estado recientemente en Bélgica, ellos vienen de, han estado cerca de Roma, en un pueblo pequeño también invitado, a participar y han llevado allí también su trío, su arte, y su... Muy importante, muy importante. Muy bien, es que estas cosas de verdad me encantan, porque es una manera de ver también como gente que vas conociendo y que tienen ilusiones, que quieren hacer cosas, luego ves que esas cosas se van haciendo, ¿no? Sí, te paso, sí. Genial, ahí tenemos nosotros ese poquito, poquito, pero seguidito, una frase que nos gusta repetir mucho. Bueno, y aquí ya espero que si todavía nos queda en fuerza sigamos, porque todavía nos queda sábado y domingo. Esperemos que nos quede en fuerza, porque estaremos ahí esperando. Pero que sí, mira, a todo el colectivo nuestro, a los colaboradores, amigos, socios, miembros de Andusar, pues hemos pedido que en estos días liberen el máximo tiempo posible de sus obligaciones, profesionales, personales, familiares, con el fin de volcarnos todos en el proyecto. Pues claro, está muy bien que alguien tenga la idea y que programe las cosas, ¿vale? Sí, es verdad. Yo me pongo y lo hago, está muy bien, pero yo siempre lo digo, si no tienes detrás gente que te siga, si no tienes gente que te apoye y si no tienes gente que te ayude... Todo es cuesta arriba. No se puede hacer nada, así que, en definitiva, si ellos no vienen y ponen su tiempo y ponen su arte, todos los que estamos mencionando, yo puedo tener maravillosas ideas, pero si ellos no vienen a ayudar, aquí no hay presupuesto para pagar artistas, entonces no se podría hacer, ¿no? Por lo tanto, también hay que decir en este punto, hay que agradecer a todos ellos su participación altruista, ¿no? Sí, efectivamente, luego el sábado por la mañana, no podemos dejarlo correr mucho tiempo, a las dos te estaremos de nuevo en el Palacio del Niño de Don Gómez y aquí presentaremos un acto que llamamos Generación del 27. Generación del 27 es asociado a esa generación, hay diez poetas de la época, todos ellos masculinos, todos ellos hombres, una vez más se confirma esa especie de mujeres olvidadas, no es que en la época no las hubiera, que sí que las había, pero no se les daba el realce ni se les daba el sitio que se merece. Por lo tanto, en esta ocasión, nosotros lo que queremos es poner también de manifiesto que queremos poner a la mujer que sea visible. ¿Cómo? Pues haciendo un recital poético donde se van a leer poemas y se van a describir unas pequeñas biografías de cada uno de ellos, de los diez poetas, por diez mujeres. Es decir, que en este caso será un cuadro en donde diez mujeres recitarán a eso, a Alberti, Lorca, al Toraguirre, Guillén, Prado, todos los asociados a la Generación del 27. Habrá música para acompañar y esperamos que sea un acto muy bonito también. Y después por la tarde tenemos a las cinco, también en este caso en el patio, en el patio exterior, esperemos que el tiempo, ojalá, acompañe y permita que se pueda hacer en el pato exterior de Don Gómez. Queremos hacerlo delante de la entrada principal, creemos que el marco es precioso e incomparable. Y aquí tendremos a nuestro Antonio Jesús Pareja al piano, cuando ponemos el título de Entre Amigos y Amigas Españoles, es porque la música son de compositores consagrados españoles, como Falla, Granado, Albeni, grandísimos compositores españoles, ya tiene bastantes partituras preparadas, muy bien por cierto, y estará acompañado de danza, en este caso por la Escuela de Danza de Raquel Claramonte, y nosotros leeremos y recitaremos unas poesías, viene nuestro amigo Paco Pérez de Granada, que declama poemas de Lorca, que te puedes morir de escucharlo, o sea, una barbaridad de bonito, a mí me tiene enamorado, o sea, una cosa que también al que le guste, que no se lo pierda, porque espero que sea muy bonito. Aquí también Elena Rueda y yo mismo recitaremos, y las chicas de Claramonte Baila, con la música de Antonio Jesús Pareja. Y eso, que aglutina más artes en un mismo acto. Exacto, esto es lo que estamos buscando, estamos buscando que el máximo de expresiones culturales... Exacto. Ya que la mujer es un arte en persona, ¿no? El arte. Eso. La mujer es un arte en persona. Bien dicho. Muy bien. Y bueno, aquí verás que en el programa, que ya está impreso y empezaremos a distribuirlo ya a partir de la próxima semana, en todas las jornadas incluimos una línea que dice visitas a edificios históricos y museos, con lecturas y exposiciones. A ver, lo que, a pesar de que está bastante denso el programa, como bien venimos explicando, pues habrá personas que vendrán de fuera, que estarán acompañando, que unos vendrán dos días, dos o tres días, cada uno lo que pueda, y lo que no queremos es que pierdan ningún minuto de los que pasen con nosotros en Andújar, y entonces aprovecharemos y le enseñaremos nuestra ciudad y le enseñaremos nuestro edificio. Lo llevaremos a las iglesias, a los museos, a los rincones y lugares de nuestras calles, el casco antiguo, preciosa. Lo llevaremos a los lugares gastronómicos de Andújar, que disfruten de nuestra gastronomía, que conozcan nuestra ciudad. Es decir, además de hacer un grito en defensa de las mujeres, queremos también poner Andújar donde se merece, y que turísticamente también sean unos actos que pongan de manifiesto nuestra ciudad. Hombre, es cierto que los sitios donde se llevan a cabo son sitios emblemáticos de la ciudad. Todos emblemáticos y nosotros, además, que nos encanta estar en estos espacios que están ahí definidos. Y bueno, ya si te parece, por último, el domingo se ha programado un recital concierto, en este caso se le ha llamado La Huella Perdurable, aquí el que vendrá como artista principal es nuestro muy buen amigo Joaquín Robles, que es un tenor de Linares, que canta como Los Ángeles, y ha preparado un concierto asociado a compositoras y a mujeres, básicamente a grandes mujeres que han pasado por la historia, unas han tenido el reconocimiento que se merecen y otras no tanto, pero sí que todas ellas han dejado una huella en la historia a través de sus composiciones, de sus músicas, de sus letras, de sus poesías, de sus libros, sus pinturas, y ese título que se lo ha puesto Joaquín, La Huella Perdurable, es la huella que siempre dejarán y quedará para siempre. Y entonces él lo quiere poner en su voz, Antonio Jesús Pareja le acompañará al piano, nosotros recitaremos poemas, y esto lo vamos a hacer en un espacio también muy emblemático, como es el patio interior del Ayuntamiento de Andújar, que como bien sabéis es nuestra antigua casa de comedia, y que sé que hay proyectos de rehabilitar y de retomar el espacio donde se puedan desarrollar actividades culturales, lo cual, vamos, me parece fantástico y felicito y animo a las áreas correspondientes, en este caso de cultura, sé que tiene María José el proyecto de hacerlo, y nada, y que puede contar con nosotros para colaborar en lo que podamos. Así que este es el programa que vamos a desarrollar en cuatro días, que esperamos que no se nos refrie nadie y que estemos todos fuertes. Pues veremos a Juanjo por todos lados, ¿se va a tener que duplicar? Bueno, ya lo he explicado antes también la colaboración de todos los que... Eso quería yo comentarte un poco el grupo, porque tú como portavoz, pero sí has dicho que es muy importante tener un grupo de... Sí, mira, nosotros, a partir de lo que ya sabes que tenemos, la Asociación Cultural, de hecho, nos reunimos cada martes y hacemos nuestras tertulias literarias, más todas las actividades que hacemos, se ha ido formando, y ya existe, hay que hablar ya como algo real, un grupo en toda la provincia, en donde, precisamente, en el último programa que hicimos, vinieron Mari Carmen y Ana a colaborar con nosotros, recitando poemas. Bueno, pues ellas también, todas ellas, o la mayor parte de los que puedan, vendrán, estarán aquí con nosotros, y ya no es solo sus participaciones, que las habrá, sino que es que el hecho de que estén con nosotros ya es ayuda, es compañía, es... todos saben cómo se hacen estas cosas, y saben ayudar y recibir a las personas que vengan de fuera. A ellas lo explicaron muy bien, Adrián también lo ha explicado, hoy día, a través de las redes sociales, se ha formado toda una tela de araña, en donde nos conocemos muchísimas personas, y cuando llegan estos momentos, pues, damos sus gritos, y la verdad es que vienen a ayudar y a colaborar. Pues si te parece, Juanjo, terminamos con una poesía que tú tenías preparada, antes de dar paso a... Precisamente hoy, porque me la ha enviado hoy, así que ha sido esta tarde, a una de estas colaboradoras que digo, en este caso estamos hablando de Lola Franco, Lola vive un poquito lejos, no puede venir como a ella le gustaría, vive en un pueblo precioso, pequeñito, se llama Alanis, de la Sierra Norte de Sevilla, y, bueno, tenemos una muy buena amistad, ya estuvimos nosotros allí en una ocasión, y le he pedido un poema y él me lo ha enviado, y yo tengo el gusto de recitarlo esta tarde aquí, como broche, como cierre del programa. Basta ya, mi vida no te pertenece. La luna bajó una noche a ofrecerte su pañuelo, lágrimas rojas corrían por tu rostro y por tu cuerpo, llévame contigo, luna, que sola a escapar no puedo, llévame contigo, luna, que quiero subir al cielo, que cada día me ata la cadena azul del miedo, que no quiero que amanezca una mañana mi cuerpo frío e inerte en el suelo. Rodeado de silencio. ¿Por qué no me llevas, luna, contigo, lejos, muy lejos, si ese que viste anoche humillarme y golpearme sin piedad, sin desaliento, es el mismo que veías en otras noches sin tiempo, besarme y acariciarme, susurrándome un te quiero. ¿Por qué no me llevas, luna? ¿No ves que escapar no puedo? Y la luna te miraba desde lo alto del cielo, con lágrimas en los ojos te ofrecía su pañuelo. Te fabricó una escalera de estrellas y de luceros, y te gritaba muy alto, no te pares, sal corriendo, basta ya. Lola Franco. Pues, sin palabras, como siempre me quedo. Son nuestras poetas que son, como ya ves, engandadoras y maravillosas, y son capaces de poner en el papel los sentimientos y ponerla, esta lacra social que ya hemos dicho, que ojalá que corte por algún sitio. Pues de esta forma tan especial, creo que damos paso a Adrián, con Mundo Flamenco, Adrián Bachelard, Mundo Flamenco, que nos trae una canción de... De Manuel Carrasco, ya no. Con mis compañeros que están aquí. Estupendo, pues vamos a escucharlo. Muchas gracias. Ya no llevaremos la venta, buscaremos respuesta, moriremos de amor, por más que quiera verte, ya no puedo tenerte, ya todo terminó, ya todo rompe en mí, se va y me mata, que quieres. Ya no habrá canción, ni bailes de pasión, Con los ojos, cara, mira, no los veo yo, ya no, seremos para siempre. Los dos, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea, te quiero si por dolor, si no estuve contigo, si no supe decirlo, no me guarde rencor, si todo intento ya es un disparate, ¿qué quiere? Ya no habrá canción, ni bailes de pasión, los ojos, cara, mira, no los veo yo, ya no, seremos para siempre. Acuérdate cuando dijimos, mira, yo no voy a hacerlo, entre la mesa, hermanos, besos y esta lucha de poder. Mira que me presto a ser el pistolero, que guarde los relojes también el veneno, ya no, ya no. Tu descaro en la cama, con el pasillo en llamas, derramando la vida borracho de frío y deseo, ya no. Ya no, ya no, ya no, ya no habrá canción, ni bailes de pasión, los ojos, cara, mira, no los veo yo, ya no, seremos para siempre. Seremos tú y yo, seremos para siempre.